Buenos días, a continuación mostramos cobertura de denuncias de barrios y colonias, entre otras noticias desde el centro del país. Los vecinos de la colonia, primero de mayo, exigen se reparen sus calles principales. Es que aquí las máquinas nunca pasan, vienen cuando ellas quieren, cuando el alcalde yo creo le ronca el pedorro, hay que hablar lo que es, pues, así es, es bien importante, por ejemplo, esta calle de aquí de La Bográn, no la vienen a raspar nunca, pues, vienen, ah, bueno, ya las cansadas, nunca, esta otra calle, bueno, hoy porque quitaron los camiones de ahí, pero ahora, ahora ya la calle está más transitable. Los pobladores del sector del Taladro, Playitas y la colonia Voluntades Unidas denuncian aumento de asalto a mano armada y el pésimo estado de la carretera principal. Y por lo menos le habían dado un buen mantenimiento, creo que hubiera sido mejor, pero, sí, y lo más preocupante, Lenín, es que en esta carretera hay mucho asalto. Mucho robo y eso es preocupante, porque han, ya han dañado muchas personas que andan en moto, pues, les han quitado las motos y eso nos preocupa, porque la gente ya no quiere salir, pues, ya de las casas ya en moto. Estamos preocupados, pues, en ese sector porque la calle ya está deteriorada. Apenas tiene unos tres, cuatro meses de haberla reparado, entre comillas, y ya está deteriorada. Los niños que van a la escuela de aquí, de aquí del sector de la isla, de hecho, tienen que pasar sin zapatos por la calle, porque no pueden pasar. Los conductores de vehículos de la calle principal que conduce al municipio de Cane, en el departamento de La Paz, San Sebastián y Humuyen, Comayagua, piden a grito se repare este tan importante tramo. ¿De dónde es usted, señor? De La Peñita, San Sebastián, Comayagua. ¿Y pasa a menudo por aquí? Sí, para acá, el municipio de nosotros. Pasamos todos los días acá. ¿Pero esta calle está horrible? Toda, hasta San Sebastián. ¿Qué llamado le hacen las autoridades para que mejoren estas calles, amigo? No, pues, que pongan más, como se podría decir, más interés en estas, porque pasan años y años y nunca las arreglan, prometen todos los periodos y siempre estamos en la misma. ¿Y tan caros los repuestos de los vehículos ahorita? La gajolina y todo, llantas, todo lo que uno ocupe. Y culminamos este resumen informando acerca de un accidente ocurrido en la carretera SEA 5 salida a San Pedro Sula, específicamente en el sector conocido como El Pajonal, donde por casi hora y media, el benemérito cuerpo de bomberos logró recuperar el cuerpo de un conductor que se encontraba atrapado en el amasijo de hierro de un camión montacarga. Gracias a Dios, él fue trasladado con vida al Hospital Regional Santa Teresa, donde se recupera satisfactoriamente. Se mencionó en el lugar que el conductor iba con rumbo hacia San Pedro Sula. Para Hable Como Habla, Televisión Digital con el video de Samuel Palomo, retornamos a la capital. Muchas gracias.